¿Qué es la presencia de mujeres en las empresas y los negocios? También es obligado preguntarse por qué, aun cuando ha habido un acceso mayoritario de las mujeres en el mundo laboral, esa presencia en los altos cargos y sobre todo en los directorios no llega al 20%, cuáles son las barreras, cuáles son los facilitadores. Y en ese sentido hemos llegado en nuestro país a un momento en que se ha planteado ya de manera abierta, también porque hay un proyecto de ley que envió el gobierno, ¿Qué pasa con la representación de mujeres en las empresas privadas, en las sociedades anónimas, en las empresas que transan en bolsa? Y tenemos una experiencia previa del avance que han tenido las mujeres, los directorios de las empresas que componen el sistema de empresas públicas, donde ya hay más de un 51%. Entonces estamos en un momento de esta conversación que se acelera de alguna manera o se concentra por este proyecto de ley y esta iniciativa que ha enviado el Ejecutivo a fines del año pasado al Congreso. Este es un proyecto de ley que busca instaurar primero una cuota sugerida y luego, o recomendada, y luego una cuota requerida para que, como decía, las empresas privadas puedan en el fondo incorporar o llegar a cumplir una meta de tener al menos un 40% de mujeres en los directorios. Y es un proyecto de ley que es bastante simple en términos que son dos artículos, básicamente, y donde lo que se dice y lo que se propone es que en los primeros seis años se logre llegar con una cuota recomendada a acercarse al 40%, ¿no? Teniendo los primeros tres años la posibilidad de cumplir la meta del 20% y en los siguientes llegar al 40% y a partir de ahí, de los seis años, entonces vendría esta cuota requerida u obligada para que las empresas en el fondo mantengan esa representación de mujeres en sus directorios de un 40%, también obligándolas a que si no cumplen con ese requisito, en la misma instancia de las juntas de accionistas, repetir la votación hasta que se llegue a ese resultado con un organismo fiscalizador de este cumplimiento que sería la Comisión de Mercado Financiero, que es donde este grupo de empresas ya reportan a través de la norma 461 y además la obligación de que las directoras mujeres tengan además suplentes mujeres. Esos son los puntos más relevantes del proyecto y, bueno, hoy día es un proyecto que ha generado bastante discusión, por supuesto, entre los empresarios, entre los controladores, también entre las organizaciones que trabajan por el impulso de las mujeres en la toma de decisión y en que ellas lleguen y alcancen estos espacios de poder que son muy estratégicos para el devenir también del país, de la economía. Hay que decir que este es un proyecto de ley que asume como una mixtura entre las dos principales tendencias que hoy día existen en los países desarrollados respecto a cómo aumentar esta representación de mujeres. Primero, en la primera etapa de los seis años, con la cuota recomendada, el modelo Comply or Explain, que es el que se usa en los países anglosajón, que está hoy día muy vigente, por ejemplo, en Inglaterra, y en la segunda etapa, ya a través de la cuota obligatoria, es lo que hoy día ocurre en la Unión Europea. La Unión Europea recientemente, después de seguir un camino que iniciaron por ahí por el año 2011, acaba hace muy poquito tiempo de finalmente resolver, como Unión Europea con todos sus organismos, el implementar entonces esta cuota obligatoria al 40% en todos los países. Antes había un modelo que era cuota dura o cuota blanda, que quiere decir cuota obligatoria o cuota recomendada, y hoy día están transitando entonces a esta obligatoriedad. Entonces, el proyecto chileno tiene esa mixtura, por supuesto que genera cierta controversia, sobre todo, y uno de los principales argumentos, tiene que ver con el principio de la libertad empresarial y cómo, en el fondo, quienes son los dueños y controladores de las empresas privadas debieran poder decidir cómo administran, cómo gestionan y cómo conforman sus consejos de administración o sus gobiernos corporativos sin necesidad de tener esta obligación. Pero lo que la evidencia internacional sugiere es que efectivamente llega un momento que se hace necesario romper la inercia cultural, romper esa lentitud con la que esta mayor presencia de mujeres y de representación en la toma de decisión se ha ido generando en el tiempo porque son barreras que no tienen que ver con su propio mérito, su capacidad, sino que más bien con un entorno organizacional, normativo, institucional, regulatorio, que hace que esto sea muy difícil de conseguir. Y respecto a las mejoras, más allá del debate que se tiene que generar hoy día en el Congreso, partiendo por la Comisión de Mujeres que ve los temas de género, nosotros creemos que, comunidad mujer, digamos que una gran oportunidad de mejora sería, por ejemplo, el poder establecer en la etapa de la cuota obligatoria, una etapa de implementación, un tiempo de implementación que después pudiera ser revisado en términos de sus resultados como para pensar o no en su continuidad. O sea, que sea una cuota obligatoria, pero que no sea indefinida por siempre en el tiempo, sino que pueda marcar una etapa en que se puede evaluar sus resultados y ver, en el fondo también, evaluar su continuidad futuro. Esto tiene que ver con el hecho de que, en general, los mecanismos de acción afirmativa, no solo en este ámbito, sino que también, por ejemplo, en el ámbito de la política o las elecciones, son mecanismos de cuotas temporales, ¿no? Que van precisamente en la línea de romper esta inercia y permitir que estos cambios culturales se vayan instalando. Distinto es el principio de la paridad, que es un principio permanente que tiene que ver básicamente con el traer en el fondo a la realidad y a la mesa de las decisiones al 100% al conjunto de la representación de una sociedad que, por supuesto, está conformada mayoritariamente por mujeres y eso supone, en el fondo, establecerlo como un principio que puede ser súper importante, por ejemplo, en el caso del funcionamiento de la democracia, como también lo hemos estado discutiendo en estos últimos años. Pero en el caso del mecanismo de las cuotas, permitir romper esa inercia, evaluar en un periodo temporal de tiempo sus resultados, puede ser una manera muy interesante, quizás, de hacer que este proyecto de ley y su discusión en el Congreso fluya de una manera más dinámica, siempre teniendo en cuenta la experiencia que ha tenido el sistema de empresas públicas, que partió también con una cuota sugerida, en este caso, en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, después eso se mantuvo en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, después se legisló, se estableció y hoy día tenemos un efecto muy importante ya de paridad donde estas empresas están conformadas en sus directorios por un 51% de mujeres y además las mujeres también están hoy día en un porcentaje bastante significativo de más de un 30% ya en los altos cargos, en los llamados C-suites, incluso algunas mujeres también ocupando las presidencias de esas compañías. Entonces, ya en Chile hay una experiencia que va a ser importante de compartir en esta discusión con la evidencia que ha generado y es de esperar que esta discusión y este proyecto de ley pueda, en el fondo, tener un derrotero positivo en la discusión parlamentaria. Yo creo que hoy día en el mundo se está discutiendo el rol de las empresas ya no solamente como generadoras de ganancias, de utilidades, que por supuesto también es su rol y es un rol muy importante como generadoras de empleo, etcétera, sino que también cuál es su rol y su papel en la sociedad. Los llamados criterios ESG, que son los criterios vinculados con su impacto en el medio ambiente, su impacto social y su gobernanza. Y en ese sentido, esta discusión sobre cómo aumentar la representación de mujeres en los directorios de las empresas privadas, en este caso a través de cuotas con un mínimo de un 40%, son discusiones que hay que tener en nuestro país, porque básicamente lo que la evidencia demuestra es que esta mayor presencia, cuando las mujeres logran entrar, otorgar diversidad a estos espacios y por lo tanto terminar con lo que se llaman los pensamientos de grupo, logran traer a la toma de decisión de las organizaciones una experiencia y una perspectiva que es fundamental para poder entender los cambios que hoy día está teniendo la sociedad y avanzar hacia economías que sean sostenibles con actores como son fundamentales las empresas, mucho más sostenidos, o sea, mucho más fortalecidos, quiero decir. Entonces creo que esta discusión es muy importante, también en el entendido que las mujeres no llegan a los directorios a reemplazar a los hombres, llegan a sumar talento, a sumar capacidades, a sumar competencias, que hoy día son muy necesarias, como decía, para poder conducir las empresas y en sus lineamientos más estratégicos en un mundo que es muy incierto, que es cambiante y que requiere de verdad tener una lectura muy precisa de lo que está ocurriendo, de los mercados y de la sociedad en su conjunto. ¡Gracias!